vamos a despedirnos de la pobre pepa despídete y di di adiós chicos creo que ya mañana no está creo que ya se va a su casita aquí sí un poco ya que ya está bien de tener yo soy yo soy más de para un rato esto es una cosa que me pasa a mí me acompaña en mi vida todo es para un rato parece o sea me gustaría algo un poco más no más constante y tal pero todo acaba siendo para un rato en algún momento habría que gestionar eso pero no hoy lo que he estado haciendo ha sido que he hecho esta mañana pero lo que sí que sé es lo que he hecho esta tarde esta tarde he ido a un escape room de esos aquí en madrid de la casa de papel y lo que sí que recomiendo es la es la serie la serie está está muy guapa es un es un regalo y como veis aquí hay otro regalo hay muchos regalos por mi casa mañana viene mis mis sobrinas y entonces se regalan las cosas y tal y y quiero hablar de los regalos que curiosa curiosa tradición esto de los regalos porque porque mola más regalar que que te regalen yo no sé no sé no sé por qué será esto o sea es porque quieres el bien porque 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 mola más que te regalar que te regalen o sea cuando te regalan tú pasas a tener más cosas idealmente aunque no suele ser el caso algo que querías tener entonces deberías ser más feliz y todo eso no que igual tengo esta cosa que siempre he querido pero pero cuando cuando tú regalas sí que sí que te vienes arriba estás que estás tensionado ahí en plan de dios le gustará no le gustará le dedicas mucho tiempo lo cual hace que este es como más invertido en la historia igual es por eso no igual es porque estás más más metido porque las tengo que pensar has tenido que ir a buscar a buscarlo tengo que comprarlo te has te has desprendido de dinero para esto así estás invertido yo creo en el proceso y como estás invertido invertido en el proceso luego estás como muy muy metido en que el regalo funcione y lo esperas y esa expectación hace que te suba supongo la dopamina y tal o las endorfinas no sé algo te subirá y esa sensación es agradable de modo que por eso igual nos gusta no lo sé igual por eso la primera entonces si fuese así la primera vez no te gustaría regalar la primera vez que vas a regalar sería como qué puta dato que regalar pero entonces luego verías que te gusta y dirías anda esto de regalar mola entonces querrías hacerlo más veces regalar mola y no sé por qué regalar mola que igual tiene que ver con esto yo creo que te da más subidón hormonal regalar que que te regalen y por eso y por eso lo hacemos y sería muy egoísta que esto pues así pero yo creo que hay más razón que no en ese en ese razonamiento no tengo ningún regalo para vosotros todo lo que tengo en mi mente ahora mismo es muy gris muy triste por eso quería hablar de regalos los regalos molan la vida en realidad no no mola así que mola la vida vale o sea tú seguramente tendrás una buena vida yo también la tengo pero luego la vida suele ser un asquerosa y no sé cómo se puede arreglar esto o sea no digo la nuestra pero pero es que es es que todo pintaba tan mal en plan pinta tan mal lo de la política pinta tan mal lo de la inmigración pinta tan mal lo de la economía pinta tan mal todo qué que me cuesta cuesta salirme de ahí francamente leer libros como los que leo normalmente no ayudan porque estoy leyendo ahora uno sobre sobre no sé el futuro inmediato como nos puede afectar sobre el tío este de que escribió el de sapiens pues tiene otro más gris todavía sobre cómo podría evolucionar la situación actual por cierto no hice el vídeo ese sobre el populismo pero es el populismo es es una respuesta una consecuencia de la situación tan complicada que tenemos hoy día y lo fastidiado de esto es que igual es simplemente eso que no no hay suficiente amor porque si fuese hubiese un montón de amor es que lo decía el otro día lo decía el otro día y lo más que elon es de los que más está haciendo porque el planeta sea un poco mejor elon con todo eso que está haciendo por la energía limpia y demás decía hacia lo que pasa es que no hay suficiente amor porque si hubiese suficiente más amor la gente votaría más con la idea de que con la idea del amor este fraternal entre razas internaciones yo que sé el amor en general un poco más de empatía y todo eso y si la gente votase más así supongo que podríamos evitar o idealmente no sé igual no pero pero sería fácil pensar que si todo el mundo se quisiera más nos iría a todos mejor no sería fácil pensar pero creo que igual la gente no hostia va a tener sentido todo esto creo que igual creo que igual la gente no quiere suficiente creo que igual la gente esto está buenísimo creo que a veces ocurren estas cosas estoy pensando que está buena o sea este de esos vídeos que dices anda mira esta es una buena idea claro porque de hecho engancha con lo de los regalos que ya sé que tú no sabes porque lo estoy pensando en mi cabeza no lo he contado todavía pero claro que he dicho al principio he dicho que la gente le mola más regalar que que le regalen porque le mola más regalar porque está más invertido en el proceso porque ha visto que le mola lo de regalar vale porque la gente no quiere más a gente que desconoce porque no queremos a extraños supongo que en gran medida no queremos a extraños porque nunca los hemos querido y si un día hiciese algo por un extraño te darías cuenta del subidón que te da y si te das cuenta del subidón que te da entonces harías más por querer a esa gente que desconoces a esos no sé habitantes con los que compartes el planeta y si todo el mundo hiciese esto si todo el mundo se dedicase un día a hacer algo por otra persona con la que no tiene nada idealmente con la que tiene algo en contra se descubriría que anda mira me siento bien haciendo esto y al sentirse bien diría oye pues creo que lo hacerlo más a menudo y lo haría más a menudo y si hiciese más a menudo pues todo el mundo se querría más y todo estaría mucho más en orden pero como la gente no lo hace al final la gente considera piensa que lo que más que lo que más les gusta lo que más les llena es tener cosas y eso les lleva a tener una actitud egoísta a la hora de tomar decisiones las actitudes egoístas nunca llevan a la fraternidad y al amor y sé que este vídeo está siendo muy raro no sé yo creo que en cualquier momento me convierto en una mariposa y salgo volando pero 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 va a tener sentido esto igual la gente no quiere más porque nunca ha hecho nada por otra persona al menos si mi teoría sobre por qué me gusta más regalar se sostiene ¿tú cómo lo ves Pepa? yo creo que ella lo ve bien ¿a que sí? uff si todos también si todos fuesen como Pepa son todos muy amables o sea todos si todos fuesen como Pepa serían todos muy amables que no quiero una María o una cosa así hehehe eso yo